Hoy es un día grande para nosotros, celebramos el Día de Nuestra Autonomía de Castellano-Manchega. Representamos al grupo de la Casa Regional de Castellano-Mancha en Leganés. Nuestro cometido fundamental es esforcores, usos y costumbres de tradiciones y todo lo que está relacionado con el entendimiento de los pueblos en la Comunidad de Madrid. Entonces, para nosotros es un gran orgullo representarlos, lo que tenemos en nuestra tierra. En Leganés hay decenas de miles de personas que nacieron en alguna de las cinco provincias de Castellano-Mancha. Son el colectivo más importante de la ciudad y es quizá la mayor aportación cultural al día a día de esta ciudad. La Casa Regional de Castellano-Mancha, además, es uno de los principales centros culturales de nuestra localidad y la verdad es que realizan un montón de actividades empezando prácticamente desde el Día de Reyes. Las carnavales, mayas, participan en un montón de eventos y que son, como decía, uno de los referentes imprescindibles en la vida de nuestro municipio. La gran labor que está realizando la Casa de Castellano-Mancha, no ahora, sino que históricamente, toda la participación que ha tenido en el municipio, en mi pueblo, y haber podido vivir esas experiencias que me han transmitido, no solamente la Casa de Castellano-Mancha, sino todas las casas regionales, porque al fin y al cabo, como muchas veces he dicho, soy un producto también de ellas porque algo han influido en mi formación y en mi educación. Hay que reconocer que la cantidad de miles de vecinos de Leganés que tienen orígenes castellano-manchegos, yo mismo, la parte paterna es de Toledo, y los vecinos de Leganés viven este día como muy cercano, como muy próximo, y por eso todos los vecinos de Leganés queremos compartir con los castellano-manchegos este magnífico aniversario, y grupos políticos de todos los colores, pues nos sentimos también familiarizados con las costumbres, con la gastronomía, con la cultura de Castellano-Mancha. La aportación de los castellano-manchegos ha hecho a Leganés, tal como es hoy, es una ciudad abierta, acogedora, los hijos de los castellano-manchegos, hemos nacido aquí, hemos estudiado aquí, hemos sido felices aquí, somos felices aquí, y yo creo que es un día muy importante para nuestra ciudad, y por tanto, bueno, pues es un día de celebración, aunque no sea un día festivo en Leganés, es un día para celebrar. ¡Gracias!